Si yo quiero, puedo, quiero que repitan conmigo, si yo quiero, puedo, tenemos que tener convicción, volvamos a repetir, si yo quiero, puedo, vamos a ver un video y vamos a ver por qué nuestra mente y nuestro corazón debe decir siempre, si yo quiero, puedo, Miguel por favor, William por favor apaga la luz, si yo quiero, puedo. Gracias. 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 Será que. ¿Podemos decir. Si quiero puedo. ¿Qué les parece? Sin palabras. ¿Si o no? Ustedes no se imaginan de la manera en que el Señor ha usado este varón Tiene una iglesia grande en los Estados Unidos y dicen que va a abrir otra Tiene su esposa y tienen un hijo y tiene 30 años de edad Miren la vida de él, los invito Para que ustedes se animen y vean lo que el Señor puede hacer en la vida de cada uno de nosotros Si quiero, puedo, si ve Si verdaderamente yo me dispongo para servir al Señor, lo puedo hacer Este varón ha usado todo lo que le falta para honrar y glorificar al Señor Porque dice él que ha tenido el privilegio de predicar en los aviones Que eso no se lo dejan hacer a nadie Dice él que ha estado en muchísimas partes Y lo primero que él hace es hablar del Señor Por eso es que el Señor lo ha usado grandemente Porque acuérdense de que cuando yo abro mi boca para hablar del Señor ¿Quién me respalda? El Señor, ¿cierto? Entonces, si quiero, puedo Con todo el respeto que ustedes se merecen En otras palabras Si se me da la gana, lo hago y si no, no Déjeme decirle que cada uno de nosotros No necesita hablar Con su manera de obrar, con su manera de actuar Con su manera de hacer las cosas Ha dicho eso ¿O no? Yo personalmente Muchas veces Lo he hecho Y en esta mañana el Señor nos está diciendo Que Nosotros No Tenemos Disculpa Delante de Dios Nadie de nosotros tiene disculpa delante de Dios Ahí tienen ese ejemplo No sé Ustedes Pero a mí me tocó Me tocó grandemente De ver la manera En que Él No fue una persona Frustrada No fue una persona Que Se echó a morir ¿Qué hizo este hombre? Dios Le hizo ver Que Él Lo iba a usar en su obra Los papás de él tuvieron otros cinco hermanos Normales Con todo su cuerpo normal Dice que científicamente Nadie se explica por qué Y su hijo Es totalmente Normal Totalmente Normal Y dice Él en sus predicaciones Que parecía Imposible Que él se pudiera Casar Y déjeme decirle Que además se casó Con una mujer Muy linda Muy linda Y es una mujer Que lo ama a él Pero también ama al Señor ¿Si bien? Porque a simple vista Al ver una persona Esa es tan discapacitada Decía él mismo ¿Quién se va a enamorar de mí? Pero dice Un día El Señor le habló Y el Señor le dijo Ore por su esposo Y ojalá que Ustedes vean Ahí Ustedes pueden bajar En internet Las predicaciones De él Pueden bajar La vida de él Porque ese es un testimonio Que El corazón De piedra Lo vuelve de carne Ver la manera En que el Señor Lo ha usado Y tiene Treinta años Y ustedes Ven ahí Que No tiene Ningún impedimento El mismo Cocina Yo cuando vi que Empezó a A A ponerse el huevo En la boca Yo decía ¿Y cómo le va a sacar Las casquillas? Y si ustedes Se pueden A pensar ¿Sabe qué ¿Qué dijo él? No Es que La nutrición Está en la cáscara Las buenas vitaminas Están en la cáscara Y nosotros Lo primero que Botamos En la cáscara Parecería Imposible Que este varón Pudiera destapar Una gaseosa Enlatación Entonces Mi amado Y mi amada En esta mañana Tenemos que decir Si quiero Bueno ¿Cierto? Si quiero Bueno Vamos a Ezequiel Al capítulo 3 Es la manera En que el Señor En su infinita misericordia Usó a un hombre Y déjeme decirle Que Ezequiel No fue fácil Ir a predicar La palabra del Señor ¿Por qué? Porque resulta De que Estaban En Babilonia Y Si estaban allí ¿Qué tenía? ¿Qué Que podían dar Todas las personas Supuestamente Los israelitas Que estaban allí Eran rebeldes Eran tercos Lo vamos a ver En la palabra Y Ezequiel Le tocó Esa papita Y era una papita Bien caliente Porque En En Babilonia ¿Qué había? Idolatría Hechicería Santerismo Brujería Todo lo que Ustedes se quieran Imaginar Hacia el mal Pero Dios Quiso Que este hombre Fuera Y predicara Y él lo usó De una manera Muy Pero muy Particular ¿Cierto? Pero muy Particular Resulta de que Él le dice Que se tiene Tiene que comer El rollo O sea que se tenía Que comer Unos Apartes O unas hojas De la Biblia Eso es lo que Le está diciendo Ahí Vamos a leer De Pero más Necesitamos Necesitamos Nosotros De ti Señor Te ruego Padre Celestial Que tú Nos muestres Señor Que verdaderamente Que verdaderamente No hay barreras Que no podamos Derribar No hay muros Que no podamos Saltar No hay Tiempos Difíciles Que no los Podamos Derribar No hay Tiempos Difíciles Que no los Podamos Pasar Señor Solamente Señor Tenemos Y en tu Infinita Bondad Y en tu Infinita Misericordia Señor Compróntanos En esta Mañana Señor Que verdaderamente Señor Yo cambie Mi manera De obrar Y mi Manera De pensar Respecto A la Obra Señor Que yo Tengo Un compromiso Contigo Señor Y es Extender Tu Reino Engrandecer Tu Nombre Llevar Tu Padre Fuera Estas Cuatro Paredes Señor Danos Sabiduría Entendimiento Y Decisión Si yo Quiero Puedo Entonces Vamos a leer Los primeros Doce Versículos De Ezequiel 3 Leemos En el Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Me Dijo Hijo De Hombre Come Lo Que Hayas Come Este Rollo Y Ve Y Habla A La Casa De Israel Y Abrió Mi Boca Y Abrió Mi Boca Y Me Hizo Comer Aquel Rollo Y Me Dijo Hijo 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 Hombre Ve Y Entra A La Casa De Israel Y Habla A Ellos Con Mis Palabras Porque No Eres Enviado A Un Pueblo De Habla Profunda Ni De Lengua Difícil Sino A La Casa De Israel No A Muchos Pueblos De Habla Profunda Ni De Lengua Difícil Cuyas Palabras No Entiendan Y Si Ellos Y Si A Ellos Te Enviare Ellos Te Oyer Más La Casa De Israel No Te Querrá Oír Porque No Me Quiere Oír A Mí Porque Toda La Casa De Israel Es Dura De Frente Y Obstinada De Corazón He Aquí Yo He 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 Tu Rostro Fuerte Contra Los Rostros De Ellos Y Tu Frente Fuerte Y Perdón Y Tu Frente Fuerte Contra Sus Frentes Como Diamante Más Fuerte Fue El E He He Tu Frente No Los Temas Ni Tengas Miedo Delante De Ellos Porque Son Casa Rebelde Y Me Dijo Hijo De Hombre Toma En Tu Corazón Todas Mis Palabras Que Yo Te Hablaré Y Oye Con Tus Oídos Y Ve Y Entra A Los Cautivos De Los Hijos De Tu Pueblo Y Háblales Y Diles Así Ha Dicho Jehová El Señor Y Escuchen O Dejen De Escuchar Y Y Levanté Y Me Levantó El Espíritu Y Oí Detrás De Una Voz De Gran Estruendo Que Decía Bendita Sea La Gloria De Jehová En Este Lugar Entonces Aquí Vemos Que El Señor Usó Azequiel De Una Manera Muy Particular ¿Ustedes Creen Que El Señor Tiene Que Hacer Con Nosotros Lo Mismo Vaya Y Haga Venga Y Sirva Eso Lo Que El Señor Quiere Y Demanda De Nosotros A Ezequiel No Le Dieron Ninguna Opción El Señor Le Dijo Haga Vaya Hable Mis Palabras Y Dice Que Ezequiel Obedeció Al Señor Ahí No Dice Que No Lo Hizo Que Lo Pensó Que Esperó No Lo Hizo Dice En El Versículo Dos Dos Y Abrió Mi Boca No Que El Abrió Sino El Señor Le Abrió La Boca Y Me Hizo Comer Aquel Rollo Ustedes Creen Que El Señor Tiene Que Hacer Con Nosotros Lo Mismo Hoy Miren Lea La Palabra Escudriñela Rasguñela Para Que Tenga Que Dar Es lo Que Nos Está Diciendo Ahí Que Se La La Coma Es lo Que Está Diciendo Ahí Que Se La Coma Que Se Alimente Pero Usted Y yo Necesitamos Alimentar Nuestro Espíritu Eso Es lo Que Necesitamos Alimentar Nuestro Espíritu Cuando Yo Alimento Mi Espíritu Cuando Verdaderamente Tengo Esa Relación Con El Señor Siento Esa Necesidad Créame Que Siento Esa Necesidad De Ir Hablarle A La Gente De Decirle A La Gente Que El Señor Tiene La Solución A Su Problema A Su Enfermedad A Su Necesidad Que Si Yo Hago Eso Tenga La Plena Seguridad Mi Amado Y Amado Que Estas Bancas Estarían Totalmente Llenas Y Habría Gente Hasta De Pie Allí Que Porque Tenemos Que Trabajar Tenemos Que Hacer Lo Que Hizo Ezequiel Ir Y Hacer La Obra Si Quiero Puedo Si Quiero Puedo Pero Nosotros ¿Sabe Que Decirle Que Allá Tenemos Que Allá Tenemos Que Llegar Frente A Él Pero Entonces Alguien Decía Bueno Ojalá Que Cuando Yo Llegué Al Cielo El Señor No Este Por Ahí Para Que Para No Tener Que Darle Cuentas No Que El Señor Este Ocupado Que Este Este Haciendo Otras Cosas Con Eso Yo Puedo Entrar Y El Señor No Me Así Somos Nosotros Nosotros Creemos Que Podemos Engañar Al Señor En Vez De Cambiar Mi Mente Y Mi Corazón Y Si Yo Soy Una Persona Que He Entregado Mi Vida Al Señor Jesucristo Que De Corazón Lo He 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 Empezado El Proceso Que Tengo Que Hacer O B De Ser Si Quiero Puedo Mire lo que nos dice aquí en el versículo 3 Y me dijo hijo de hombre alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que te doy y comí y fue a mi boca dulce como la miel Ustedes no creen o no sé si lo han percibido de que cuando yo hago mi ayuno cuando yo leo la palabra esa palabra para mí es como la miel o no Si Si yo verdaderamente me siento a escudriñar a profundizar en la palabra del señor Entonces el señor no me tiene que decir tráguese ese libro rompa una hoja y tráguesela para que entienda y comprenda que yo quiero que usted me sirva Si Porque todos absolutamente todos los que estamos aquí tenemos Tenemos la obligación de obedecer al señor Mire como dice ahí en el capítulo 2 los versículos 8 y 9 del capítulo 2 que está ahí pegado Más tú hijo de hombre oye lo que yo te hablo No seas rebelde como casa rebelde Abre tu boca y come lo que yo te doy Y mire aquí una mano extendida hacia mí en ella había un rollo un libro Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y había escrito en él Endechas, lamentaciones y hachas Imagínese Que el señor nos está diciendo ahí Que yo necesito Necesito Recibir de él Para no tener tristezas, para no tener dolores, para no tener angustias Porque él es el todopoderoso, omnisciente y omnipresente Que si yo quiero Él puede cambiar mi vida Que si yo me dispongo Él me va a hacer una persona nueva Una persona que le sirva Porque eso es lo que el señor quiere Que nosotros verdaderamente le sirvamos Que verdaderamente estemos dispuestos para su obra Le voy a pedir En el capítulo 10 de Apocalipsis Los versículos 9 y 10 mire lo que nos dice Apocalipsis 10 Los versículos 9 y 10 mire lo que nos dice Así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo Él me dijo Sí, tómalo y cómelo Será dulce como la miel en tu boca Pero se volverá amargo en tu estómago Entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí Fue dulce en mi boca Pero cuando lo tragué Se volvió amargo en mi estómago Entonces me fue dicho Tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes ¿Qué está diciendo? Yo recibo del Señor Pero acordémonos De que todo lo que recibo Tengo que darlo Y si no Cuando llegue a la presencia del Señor Tengo que darle cuentas De lo que dejé de hacer Y ahí Va a ser Amargo Y doloroso Cuando esté en la presencia del Señor Y diga No Señor Yo no pude Yo no lo hice No tuve la voluntad Para hacerlo Eso es lo que nos está diciendo ahí Porque la palabra del Señor Es dulce como la miel ¿Cierto? Pero yo tengo que sacarla Tengo que llevarla Tengo que predicar Y si no lo hago Allá voy a tener que darle cuentas al Señor Y créame Mi amado y mi amada Que no vamos a tener Ninguna disculpa Delante del Señor Ninguna Ninguna Porque ahí Es Donde van a ver los talles Ahí es donde va a decir No, no Señor Es que yo Señor Pero, pero, pero Acuérdese Señor Pero es que Yo de vez en cuando Por ahí Ahí es ese momento Donde va a ser Amarga Por no haber cumplido Dolorosa Por no haber obedecido al Señor Porque Él dice aquí En el versículo 5 Nos dice Que Él Nos Prepara Él Nos Prepara Dice el versículo 5 Porque no eres Enviado a pueblo De habla profunda Ni de lengua difícil Sino a la casa Y el 6 dice No a muchos pueblos De habla profunda Ni de lengua difícil Cuya palabra No entienda Y si a ellos Te enviaré Ellos te Oyeron Si ven Si por alguna circunstancia Por alguna cosa Yo llego A una parte Donde No hablan El castellano El Señor Me va a hacer entender El Señor Va a usar Otra palabra A otra persona El Señor Va a usar Cosas Para Llevar su palabra Resulta Allá en el Amazonas La mayoría De la gente Habla El castellano Pero ellos Están Arraigados En su Idioma natal Ellos dicen La lengua madre Y hay muchas Cosas Que Ellos Escogen de una manera Y se dicen De otra manera Nosotros No tenemos Ni idea Hay Hay un Hay un Un cántico Que nosotros Aprendimos allá Que una vez Lo cantamos aquí Que dice Maxan Palaban Allá Pechegüeyá Tapana Nicuna Nicuna Mañuña Eñuña Ñuña Y quiere decir Alaba Alá Te mi hermano Que Dios Te llama A ti también Hay tiempo Para que Aceptes a Dios Y creas en él Fácil ¿No? Pero el Señor Él tiene Las personas Que se necesitan Porque cuando nosotros Vamos allá Allá Por ejemplo En la comunidad Que se llama Puerto Rico Había un señor Que tenía El acordeón Se llamaba Hermes Él Fue El que Estuvo con nosotros Todo el tiempo Él fue el que Nos llevó a la selva Y Y Yo Personalmente Yo no sé si le he comentado Era uno de los Sueños más grandes Que yo tuve Cuando era pequeño Cuando veía Tarzán Yo decía Uy que rico Poder ir uno allá Estar en medio De la selva Y el Señor Me permitió Ir Adentro de la selva No profundo Porque Estuvimos una hora Más o menos Hora y piquito allá Porque Dice que ellos mismos Que tienen tantos años De estar allá Ellos se pierden En la selva Porque es muy cerrada Esos árboles Son cerradísimos Y hay mucho follaje Y hay mucha cosa Y Y no se puede Marcar un camino Ellos se pierden Pero a lo que yo voy Es que Nosotros Nos limitamos Nosotros decimos No puedo Pero hoy el Señor Dice Si yo quiero Puedo Eso nos dice el Señor Si yo quiero Puedo Porque El Señor De la manera En que yo me disponga A servirle Él va A dar las herramientas Que yo necesito Él Va a dar las herramientas Ahí está Este gran varón De Dios A mí me asombró La manera En que Él vivía Porque esto es Cuando él estaba Soltero Y si ve Yo decía Toca que Camila Mire como toca El piano Si ve Si ve el teclado Que él tiene Y él lo toca Lo más de bien No tiene impedimentos Usa su computadora Común y corriente Y solamente El pie Tiene El dedito gordo Con otro dedito pegado Ahí Que es lo que usa Absolutamente para todo El carro En que él anda Lo maneja Es con ese dedito Y para que Ustedes Se asombre Él Maneja Una camioneta ¿Cómo le parece? Él Maneja una camioneta Lógicamente Acondicionada Lo es Él maneja una camioneta Él tiene una esposa Él tiene un hijo Y es un gran predicador Y nosotros Que lo tenemos Todo Que no nos falta nada ¿Qué tenemos que hacer? Si yo Quiero Puedo Y vemos la manera En que Ezequiel Obedeció al Señor Dice el versículo 7 Más la casa De Israel No te querrá oír Porque no Me quieren oír a mí Porque toda la casa De Israel Es dura De frente Y ostinada De corazón ¿Cómo le parece? Desafortunadamente Hoy en día Nosotros somos lo mismo Duros De corazón Y somos Muy ostinados Porque Si no me dejan Hacer lo que yo quiero No lo hago Porque si no hacen Como yo digo No lo hago Porque si no es Lo que yo pienso Y lo que yo creo No lo hago Pero el Señor dice Que el pueblo El pueblo es Ostinado Y duro De corazón Desafortunadamente Hasta el día De hoy Somos lo mismo Duros De corazón Que de una Y otra manera El Señor No sabe Porque hoy Porque hoy El Señor Se vale De todos los medios Para predicar el Evangelio Está la internet Está la televisión Está la radio Está yo no sé Cuántas Cuántas cosas más Que el Instagram Y que Ese Facebook Y todas esas cosas Pero entonces ¿Sabe qué pasa? Todos esos medios Que el Señor Ha puesto Al servicio Del hombre Los usamos Es para ver Porquerías Para ver Pornografía Para ver Cosas Que no Deberíamos Ver nosotros Como cristianos Y el Señor Hoy nos dice Si yo quiero Pues Porque Ezequiel Fácilmente Hubiera podido decir Uy Señor Pero usted sabe Que hay pura Idolatría Pura hechicería Pura brofía Puro santerismo ¿Qué diría yo Por allá? Eso ya no son Mis hermanos Eso ya son Otra gente Distinta Gente extraña Y ya Me disculpe Con el Señor Y lo mismo Podemos hacer Hoy nosotros No Señor Mire aquí Saliendo de esta puerta Mire todo lo que hay Homosexualismo Lesbianismo Brujería Droga Todo Todo lo malo Y es cierto Todo eso Es lo que hay afuera Pero cuál es El trabajo Y cuál es El compromiso Que yo tengo Mire lo que dice El versículo 8 He aquí Yo he hecho Tu rostro Fuerte Contra los rostros De ellos Y tu frente Fuerte Contra sus frentes Como diamante Más fuerte Que pedernal He hecho Tu frente No No Ni tenga miedo Delante De ellos Porque son Casas Rebellos Y que vemos Afuera ¿Restrilla o no? pero que nos está diciendo esta mañana el Señor no les tenga miedo no les dé pena vayan y hagan la obra que yo los voy a respaldar yo voy con usted yo estoy con usted no les tenga miedo que no, que ese es el el drogadicto del a esas personas esas a las que nos está llamando el Señor a esas personas de las que yo tengo que ir a hablarles o no no es que esos homosexuales para mi es muy terrible se están besando en una esquina a los hombres uy que asco y digo yo ni Dios los va a salvar yo quien soy para condenarlos yo tengo que ir y decirles que Cristo les ama y dice no tenga miedo porque yo voy con usted vaya y hábleles dos mujeres en la otra esquina besándose terrible personalmente a mí me da de todo pero el Señor que está diciendo ustedes tienen que ir a hacerlo ustedes tienen que ir y decirle que el Señor los ama que el Señor murió en la cruz por ellos y tenga la plena y absoluta seguridad de que si usted lo hace el Señor va a hacer el resto de la obra en esas personas que no que ese es el ladrón que es que se tiene una puñaleta que tiene un revólver que tiene una pistola él no la va a usar contra usted porque usted va con el poder de Dios con el poder del Espíritu Santo y con un folleto en la mano para decirle Cristo te ama ahí nos está diciendo ese quien que tenemos que hacer casa rebelde son que allá afuera rebeldía pero que nos dice el Señor vaya y haga la obra porque yo lo voy a respaldar mire como nos dice el versículo 10 y me dijo hijo de hombre toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y que y oye con tus oídos si ve que tengo que hacer oír tengo que ser sensible a la voz de Dios para oír todo lo que él me dice y para que mire lo que nos dice el versículo 11 y ve y entra a los cautivos y a los hijos de tu pueblo y háblales y diles así ha dicho Jehová al Señor escuchen o dejen de escuchar aquí nos está diciendo no importa usted haga su parte vaya y háble si no escucha es problema pero usted vaya y háblele o no nos está diciendo ahí por medio de ese quien usted vaya y háblele si no oyeron no es su problema si no entendieron no es su problema usted vaya y haga su parte eso es lo que dice el Señor yo tengo que ir y hacer mi parte eso es lo que yo tengo que ir ir y hacer mi parte entonces aquí nos dice que yo tengo que ir y hacer mi parte escúchenme no me escuchen y el 12 nos dice y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar bendita sea la gloria del Señor desde el cielo entonces que es lo que nosotros tenemos que hacer no llenarnos de disculpas no decir no lo puedo hacer no decir no lo quiero hacer porque además vamos a leer del versículo 17 al versículo 21 de ese mismo capítulo y miren la manera en que el Señor en estos versículos nos confronta de esta manera que nos dicen estos versículos no tiene ninguna disculpa disculpa no tenemos ninguna disculpa por favor hijo de hombre yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte cuando yo digere al impío de cierto oirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva el impío morirá por su maldad pero su sangre demandaré de tu mano pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino él morirá por su maldad pero tú habrás librado tu alma si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él él morirá porque tú no le amonestaste en su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria pero su sangre demandaré de tu mano pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma ¿qué les parece? ahí está bien pero bien clarito 17 hijo de hombre yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel oirás pues tú las palabras de mi boca y los amenos los amonestarás de mi parte ¿si bien? ahí no tenemos disculpas pepe pepe pero toca decir como Isaías pepe pe señores que yo no puedo hablar pero señores que yo no sé hablar señores que a mí me da pena ¿y sabe por qué muchas veces nos da pena? porque los vecinos conocen mi vida porque los vecinos saben quién soy yo y cómo vivo porque oyen las gazaperas que hay en mi casa si esa gente son cristianos yo no quiero ser como ellos pero dice el Señor en este versículo 17 hijo de hombre yo te he puesto por sentinela por guardián por cuidar eso quiere decir atalaya de la casa de Israel oirás pues las palabras de mi boca y los amenos estarás de mi parte entonces si yo quiero pero hay una condición por eso les decía al principio que muchas veces con mi manera de obrar con mi manera de actuar estoy diciendo que no me da la gana hacer lo que el Señor me manda hacer entonces muchas veces nosotros creemos de que nadie nadie conoce mi vida pero déjeme decirle mi amado y mi amada que todas las personas de afuera empezando por nuestra propia familia tienen puesta la mirada en nosotros vaya usted a ver si a un católico le están escudriñando la vida vaya a ver si a un mormón si a uno de cualquier secta y ustedes por qué creen que sucede porque nosotros llevamos la verdad porque nosotros conocimos la verdad y por eso es que el Señor nos exige que desde el momento en que yo conozco al Señor Jesucristo tengo ahí no hay opción tengo que cambiar mi vida tengo que empezar ese proceso de regeneramiento cambiar mi manera de obrar cambiar mi vocabulario cambiar mi vida para que verdaderamente yo pueda ir y decirle a la gente que el Señor le ama dice el versículo 18 y ojalá que estos versículos verdaderamente me confronten a mí me confrontaron cuando yo dijere al impío de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que el impío morirá por su maldad pero pero su sangre demandaré de tu mal ahí está mi amado y mi amada de la persona que se está perdiendo afuera y que yo conozco y que yo sé quién es y no le hablo del Señor ahí lo está diciendo él yo no me lo estoy inventando menos mal que ahí está bien clarito y no me lo estoy inventando nada ese ospina es pura carreta ese ospina quiere asustarnos ese ospina quiere es que verdaderamente yo me vuelva un evangélico si o no ahí le está diciendo el Señor bien clarito a cada uno de nosotros a mí esas palabras me confrontaron total de que mi amado y mi amada eso es lo que nos manda decir el Señor en esta mañana el 19 pero si te iba a amonestar esa limpio y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino él morirá por su maldad pero qué pero pero tú hablas librado tú si ve entonces cuántas opciones tenemos ahí ninguna no tenemos ninguna opción no tenemos ninguna disculpa hay más clarito para dónde quiere sigamos el ejemplo de Nick nada absolutamente nada le impidió le impide hasta el día de hoy llevar la palabra de Dios y ustedes ven a ese varón llevando la palabra unas predicaciones tremendas y nosotros desafortunadamente me machuqué un dedo eso duró como tres meses como con este machucado yo puedo ir a la iglesia como con este machucado yo puedo orar como con este machucado puedo leer la palabra si o no si porque como ese es el que me lleva con ese es que yo guío la letra entonces no puedo porque si lo pongo ahí me tropiezo y me duele más si o no no tenemos ninguna disculpa delante del señor no hay ningún impedimento para que yo no obede que nos está diciendo el señor ahí pero demandaré su sangre de esta persona pero si usted obedece ya es problema ya es problema del señor porque yo cumplí con mi parte y será que el señor cumple con la y aquí viene el manjar de esta predica dice el versículo 20 si el justo se apartare de su justicia e hiciera maldad y pusiera yo tropiezo delante de él él morirá porque tú no le amonestaste en su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrá a memoria pero pero su sangre te mandaré de tu mano ahí está ahí está ahora el señor viene y dice entre nosotros entre los hijos de san fernando a la persona que yo vea mal a la persona que yo vea pecando machuquela más y machuquela más que no se levante si lo que nos está diciendo ahí amonéstela dígale pero nosotros somos más olímpicos y en vez de ayudarla a levantarla ayudamos a que quede caída que dice ahí que dice ahí no se levante porque usted es un pecador usted va para el infierno usted hizo usted hizo o no somos así el señor que dice amonéstela dígale muestrele pero en amor que está pecando hágale ver su pecado hágale ver su falla hágale ver su error pero en amor o no nos está diciendo el señor eso es lo que yo creo que nos dice ahí si el justo se apartare de su justicia hiciera maldad y pusiera otro piezo delante de él él morirá porque tú no le amonestaste y en su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrá a memoria total de que llevaba treinta cuarenta años en el evangelio y cayó y pecó entonces y yo le ayudé a hacer zancadilla háigase no se levante no se levante si o no que se quede ahí caído tenemos que amonestar esa persona porque mire lo que nos dice el veintiuno pero si el justo al justo amonestare para que no peque y no pecare de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado yo cumplo mi parte y el señor entonces mi amado y mi amada en esta mañana que se está terminando el señor nos está diciendo que ya todos en este salón y todas las personas cristianas que nos oyen ya no tienen disculpas tenemos que hacer la obra que el señor nos ha mandado hacer porque que dice de su mano demandare la sangre de cada persona tanto del impío como del creyente son los que está diciendo ahí tanto del impío como del creyente es mi responsabilidad y que tengo que hacer empezar por cambiar mi vida mi manera de obrar mi manera de evacuar para que verdaderamente yo pueda ir y decirle al mundo que Cristo le ama y que la gente no diga si los cristianos son así como ese hombre yo no quiero ser cristiano porque que dice de la mano de cada uno de nosotros el señor va a demandar la sangre del que se muera sin Cristo del hermano que muera y que porque a mi me dio pena y que porque a mi me dio miedo y que porque a mi me dio rabia pero a ese hermano de tantos años en el evangelio entonces no le digo nada el señor nos dice que lo hagamos en amor en amor para salvar mi alma para salvar mi vida para que cuando llegue a la presencia del señor no me tenga que esconder no tenga que uy ojalá que el señor no esté allá cuando yo llegue si o no sino que sacando pecho pueda yo decir eme aquí señor cuando el alista me llame si o no entonces mi amado y mi amada ahí tiene para que reflexione para que piense para que medite y ojalá vuelva y lea vuelva y lea a todo ese capítulo 3 de Ezequiel y tome la decisión pero tome la decisión de salir corriendo no sino tome la decisión de servirle al señor y la mejor manera de servirle al señor es predicando su palabra amén vamos a hablar vamos a poner en pie papito Dios te alabamos te exaltamos te glorificamos señor reconocemos señor que no hemos hecho lo que tú quieres que hagamos señor reconocemos papito Dios que tú eres ese señor grande precioso maravilloso que en tu infinito amor y en tu infinita misericordia nos tienes con vida señor porque no hemos hecho nada señor no hemos hecho nada de lo que tú demandas de nosotros señor por eso por eso en esta hora a ti rogamos señor que verdaderamente yo salga de aquí confrontado señor que lea este capítulo señor y vea que no tengo opción señor que tengo que obedecerte señor que tengo que amar tu obra señor que tengo que amar a mis hermanos señor que tengo que vivir una coinonía verdadera con mis hermanos señor para que tú te goces para que tú te alegres señor oh padre bendito rey de la gloria exaltamos y glorificamos tu nombre señor todo el honor y toda la gloria son para ti amén y amén y Gracias por ver el video. Gracias, Mika. Bueno, creo que no hay nada más que decir, ¿cierto? Eso es, hagámoslo, ¿sí? Creamos y hagámoslo. Invito a las personas que han cumplido años en esta semana para que oremos por ellas o que estén de aniversario. Creo que hoy no hay cumpleaños. ¿O sí hay? Sí, creo que hoy no hay cumpleaños. ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces, hermano Alberto, te invito. ¿No quieren recibir bendición? ¿Quién es? No, es una BB, creo.